Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es un nuevo video de Fútbol Cars Argentina y hoy tenemos un nuevo desafío Panini España para traerles a todos ustedes vamos a estar recreando el partido que van a jugar mañana Sevilla y Málaga mañana sábado desde las 16.45 horas de Argentina, obviamente y vamos a estar usando las Liga Este como venimos haciendo en los últimos videos que son las figuritas oficiales de la Liga Santander tenemos tres sobres y tres sobres por tiempo y ya saben cómo es la mecánica, cualquier figurita que salga de alguno de estos dos equipos va a significar un gol y el equipo que saque más resultará ganador al finalizar así que vamos a empezar con esto tenemos primero a Toquero del Alavés Babin del Gijón Aitami de Las Palmas Saunier del Granada y Bakambu del Villarreal tenemos uno más y ojo porque tenemos la apertura del marcador con torres del Málaga adelanta al Málaga Sevilla 0 Málaga 1 con torres bajamos aquí abajo vamos con un sobre más tenemos a Ben Yat del Athletic Bilbao Ben Yedder pone el 1 a 1 para el Sevilla partido intenso hasta ahora vamos a hacer una cosa porque no se ven los goles ahí estamos vamos a poner esto por acá esto acá y acá tenemos por ahora el 1 a 1 pero ojo porque Llorente reacciona rápido y pone el 2 a 1 para el Sevilla Llorente luego tenemos a Ciani del Español Lucas Digne del Barça Rafael Varane del Real completan ese sobre vamos con el último de la primera mitad muy bien tenemos primero a Ter Stegen del Barcelona Gabriel Mercado el ex River hoy en Sevilla pone el 3 a 1 Gaby Mercado el jugador de la selección argentina y bueno señores acá hay goleada Kiyotake pone el cuarto gol para el Sevilla que había empezado perdiendo Andone del Deportivo La Colonia Pantic del Alavés y Diego Llorente pone el segundo gol del Málaga un festival de goles al entretiempo 4 a 2 ahí los tenemos 4 a 2 por ahora y quedan 3 sobres para abrir tenemos aquí a Hernán de las Palmas Mariano que pone el quinto gol del Sevilla un festival Cuenca del Granada David Simón de las Palmas Daniel Torres del Alavés Duarte del Español completa ese paquete tiene muy difícil el Málaga para poder remontar tenemos a Sergio Llamas del Alavés otro gol de Ben Cheder segundo para el jugador francés Ben Cheder pone el 6 a 2 Juan Fran del Deportivo Ciani del Español Ibai Gómez del Alavés y tenemos una nueva figurita serie oro es de Godín con su autógrafo muy bonita ahí lo vemos al central uruguayo del equipo del Cholo Godín muy linda figurita y termina ese sobre ya está todo definido pero queda un paquete más vamos a ordenar un poquito esto 6 a 2 por ahora vamos a poner el último paquete tenemos a Vicente tenemos a Vicente Gómez de Las Palmas Moï Gómez del Gijón Cuellar Cuellar también del Gijón Ponce del Granada Sisto del Celta de Vigo y por último tenemos a Marcelo del Real Madrid así que amigos esto va terminado en goleada 6 a 2 para el Sevilla que había empezado perdiendo aquí tenemos a Ben Yeder Mariano Kiyotake Mercado Llorente y Ben Yeder también había puesto el empate transitorio y luego los dos del Málaga fueron Diego Llorente y Torres así que amigos un desafío Panini con muchísimos goles espero que les haya gustado el video si fue así ya saben den un like comenten compartan y nos vemos en el próximo video chao